Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rhymusics Age Como dije en el vídeo de ayer, hoy era día de filtraciones Así que hoy al ser día de filtraciones Por esto es sábado sabadete, pero hoy en principio no voy a hacer la ración, vale La dejaré para mañana, por el hecho de que bueno, ya hice ayer una Y no me apetece hacerla de nuevo hoy, así que lo haremos mañana, vale Gente, tenemos filtraciones bastante curiosas, ¿de quién? Del crack de Benjamin Strike, vale Un filtrador bastante asiduo, que en su momento dijo que estaba aburrido de R6 Pero que luego volvió a la carga porque le... pues eso La verdad dice, estoy tan cansado de filtrar cosas que me he aburrido Pero luego dijo que volvió a la carga, vale Bueno, como ya sabéis, cositas a decir, no sé cuánto durará este vídeo La verdad, así que pues ok Igualmente agradecería un like, vale Simplemente pues, oye, que no va a ser muy largo, no va a monetizarse Bueno, no pasa nada, tú por lo menos da un buen like Que te has enterado así de las últimas cositas En este caso, como veis, es del día 6, 4 y 26 tal Más que nada porque quería recopilar cositas, vale Para que tampoco, joder, que si voy a decir literalmente La nueva SISO se llama High Calibre o Alto Calibre Pues en plan, que me dura 10 segundos el vídeo Tendré que recopilar cositas, claro que sí Además, como quedamos pocos hispanohablantes Que literalmente hacemos cositas de Remus Siege Pues es como... bueno Tengo igualmente esa exclusividad en ese sentido Entonces pues no pasa nada Gente, empecemos con estas cositas Esto ya lo dije ayer, así que no va a ser mucha noticia Aunque para muchos sí La SISO 4 de este año, número 6 Se va a llamar High Calibre En plan Alto Calibre Tenemos lo que hace el nuevo operador Mejor dicho, la nueva operadora No sé, sí, una nueva operadora En este caso va a ser defensora Ahora comentaremos Hay una cosa bastante guay Que la verdad es que no he entendido muy bien Cómo funcionaría Pero dice Nerfearán las cámaras en defensa En la temporada número 4 Del año número 6 Vale, lo tenemos justamente por aquí Dice La cámara de Valkyria La cámara... La torreta de Maestro Y la cámara prueba de balas Perderá su señal Si el jugador que la desplegó Está demasiado tiempo fuera Ahora bien, yo entiendo esto de dos maneras Una de dos Que cuando tú pones una cámara siendo defensor Y te vas Fuera del mapa Pierde la señal Pero esto no lo veo en mucho sentido La verdad, esto es como... Es lo primero que se me ha ocurrido Pero he dicho No tiene sentido Ahora, la segunda opción Creo que es la más real Es que Si tú pones una cámara Ya sé, como ya he dicho De Valkyria De Maestro y tal y cual Y llevas mucho tiempo sin meterte en ellas Pierdes la señal Pero claro, es en plan Tío, esto sería un nerfeo bastante grande Porque entonces literalmente Tendré que estar todo el rato Siendo un personaje de información Es decir, siendo un personaje como Maestro O más bien como Valkyria Porque Maestro sí que es cierto Que puede estar más pendiente de sus cámaras Pero Valkyria no tanto Porque es un jugador Un personaje para literalmente Estar tocando la matraca Uy, se me ha subido el volumen Hola, hola No, está perfecto Lo vería un poco mal Que estuviera... Me has dicho que tuvieras que estar Todo el rato metido en las cámaras Para que no perdieras esas cámaras ¿Vale? ¿Cómo veis vosotros este nerfeo? De momento Esto me lo creo perfectamente Que vaya a ser así Me explico Lo que diga Benjamin Va a misa prácticamente ¿Vale? Pocas veces Por no decir Casi ninguna vez Ha fallado en lo que ha dicho ¿Vale? Por lo que tiene bastante veracidad En todo lo que dice ¿Vale? Así que no sé ¿Qué opinas al respecto de esto? El tema de este nerfeo a las cámaras De que tengas que estar Al menos como yo creo que es ¿Vale? Porque la traducción es tal cual así ¿Vale? Que tengas que estar Cada X tiempo Metido en las cámaras Para que no se pierda la señal Y se pierdan ¿Vale? Vamos a ir con el tema Del operador De la temporada número 4 En este caso De la temporada de alto calibre Parece ser que el operador Se va a llamar Torn ¿Vale? Torn Lo tenemos justamente por aquí Dice Ella va a tener Bueno vamos a poner en español Dice Torn Tiene un dispositivo Que se puede lanzar Y que se activa Por proximidad Llamado Rutherbloom Que se adhiere A cualquier superficie Cuando un atacante Activa el sensor El proyectil explota En muchos proyectiles De alta velocidad El daño se basa En la distancia Desde el radio de explosión Tiene varios caparazones De rutherbloom Cuando se activa El sensor de proximidad El dispositivo primero Se pone rojo Y hay un pequeño retraso Antes de que explote Dice Pero si no estaba claro Ella es una defensora Pero la verdad es que no Si no hubiera dicho Aquí justamente esto Que es defensora No lo hubiera sabido Pero sí Parece que el nuevo operador Va a ser una trampera ¿Vale? Va a ser una trampera En defensa Y lo que va a hacer A ver si lo puedo explicar Es como La habilidad de Melusi Solo que sumado A un Capcan Solo que también sumado A un Flores ¿En qué sentido? Tú pones esas trampas En las paredes O en la zona En cualquier superficie ¿Vale? Tiene un rango de acción Que en este caso A eso me refiero Con el tema de Melusi ¿Vale? Con ese Banshee Por el tema de que Cuando entra en su radiación Pues hay explotador y cual También se parece obviamente A Flores Por el hecho de que Tiene un pequeño cooldown Antes de explotar ¿Vale? Tiene un pequeño CD Antes de explotar Y luego ya cuando explota Pues dependiendo De lo lejos Que esté En este caso De la trampa O lo cerca Tal y cual Pues hace más o menos daño Y a eso me refiero Con Capcan ¿Vale? Siendo que Capcan Bueno Hace mucho daño Pero si te pillan Un poco más lejos Pues no te va a quitar Tanta vida en ese sentido Personalmente Me parece guay ¿Vale? De hecho estuvieron diciendo Joder Otro trampero más En defensa Tal y cual Dijeron No Y se ten en cuenta De hecho no sé si fue En alguno de estos comentarios Creo que sí Este 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 es el que yo leí Mira vamos a leerlo así Tal cual ¿Vale? Dice Ubisoft no aprende Más trampa Más escudos Para prefuego El meta aumenta Los problemas del juego Como la ventaja De elegir Al final del juego Al final del juego Se volvió aburrido Porque decía que Todas temporadas Nada más que metían Tramperos en defensa Y en mi caso Yo hubiera dicho Pues sí Tienes razón Pero no No es verdad Dice Este es el primer operador Con trampas Desde que Ella y Lesion Se lanzaron Hace 16 temporadas Dice Incorrecto Pero es cierto ¿Vale? Porque la gran mayoría De personajes que tenemos ahora Como tal No son trampas Aruni ¿Es una trampa? Como tal no Como tal Aruni Sirve más que nada Para quitar Tema de Granadas y tal ¿Vale? Tema Melusi ¿Es una trampa? A ver Como tal tampoco Es más bien información Es decir Yo entiendo como trampa Lo que podría ser Lesion Porque también te hace daño Podría ser también Un Capcam Podría ser también ¿Vale? Bueno lo he dicho justamente Por aquí ¿Vale? Ella por ejemplo Con el tema de Bueno claro Sí en ese caso También es una trampa Tal y cual Pero sí entiendo A lo que se refiere La verdad De mira Aquí dice estas cositas No sé ¿Qué os parece a vosotros gente? Pero sí Personalmente no me gusta Que pongan trampas en defensa Pero también es cierto que Si no ponen trampas en defensa ¿Qué van a poner? Me explico En plan Es que no les queda otra La verdad Porque es así ¿Vale? Gente Vamos a dejar por aquí Este videito Sé que ha sido un video Bastante corto Y todas esas vainas Madre mía La que está liando Cada vez que se mete Mejor dicho Cada vez que abre la boca Sube el pan 10.000 euros Madre mía Lo estoy viendo antes Y es Amiga No te sentaste Lo he visto Porque lo comento Porque lo he visto por aquí Pero bueno No sé si es porque Es una muchacha Que yo que sé La verdad Está falta de atención Y esto ya Bueno va un poquito aparte Porque ya he comentado todo esto Igualmente Dejame en los comentarios Comienes al respecto De todo esto ¿Vale? De qué creéis Que va a pasar con esto Me va a gustar Cuando lo vea ¿Vale? Seguramente Va a ser algo divertido Pero bueno Personalmente no me suelen gustar Las trampas en defensa ¿Por qué? Porque te imposibilitan mucho Para luego los atacantes Hacer cualquier cosa Porque no puedes hacer nada Porque con un mínimo esfuerzo Los defensores Han cortado todo el plan atacante Pero bueno Volviendo a este tema Gente ¿Qué opinas también al respecto De todo esto? Que por todo Se ha dado un poquito a Otra vez Bueno se ha hecho trending topic Y mira que yo no soy mucho De criticar a la gente Y tal A ver No la voy a criticar Pero sí que es cierto Que hay ciertas cosas Que no deberías decir en público La verdad Porque es como demasiado extremista Igual que cuando dijo Que el agua deshidrataba En plan tío No puede decir esas cosas Que veía bien vomitar Dos o tres veces a la semana Porque era bueno En plan tío Hay cosas que sí que siento Que no se deberían decir Y menos obviamente Una cara pública Y una persona que Bueno que tiene números En ese sentido Vale no sé Son cositas Mi gente Ven defenderme por aquí Lo he dicho Un prehacer Ya sabéis que Bueno como tal Me han encantado siempre El tema de las filtraciones Siempre y cuando Pues sean reales Y desde que Benjamin Strike Está pues Pues vale Existe Pues casi siempre son reales ¿Vale? Porque no sé La verdad De hecho hay muchas teorías Que dicen que Que hay Trabajadores de Ubisoft Filtrando cosas ¿Será Benjamin Strike Uno de esos filtradores? Porque lleva tantísimo tiempo Y todo lo que dice Es real Y además lo sabe meses antes Porque tened en cuenta Que estamos a octubre Aunque dan Pues mínimo Un par de mesecitos ¿No? Un mes y medio Más o menos Para nueva season Y ya se sabe Lo que va a hacer Raro ¿No? Cuanto menos Mi gente Un placer Nos vemos Hasta el siguiente Vireito Y lo siento por el desvarío Pero no sé Soy así Lo siento Adiós Trabajadores de Ubisoft